Se fue, se fue pues ahora para mi compadrito el burgués, compadrito burgués, aquí le va el temita que usted me pidió, el tema del pasito tuntún con el señor Tito Rojas. Legendarios con pillos, el diario, pillos, la más, el señor Tito Rojas, y mi los caracas voy. Si baila de aquí, si baila de allá, saco parrito burgués, pasca enseguida tu verás. Pasito tuntún, 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 pa' que todos mueren, pa' que todos gocen, Algo que es muy nuevo, y nadie conoce, cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún. Si bailas de aquí, si bailas de allá, pa' acá enseguida te verás Pasito ton ton, pasito ton ton, pasito ton ton Pasito ton ton, pasito ton ton, pasito ton ton Pa' que todos bailen, pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Fijos, villos, caracas, con patín, para las muchachitas, para las carajitas Si bailas de aquí pa' allá, si bailas de allá pa' acá Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñe Para la señora Lupita la traviesa, buenos días Lupita Saludos y un abrazo a la distancia, feliz año nuevo Pasito, 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 que rico Mira lo que siempre te enseñé, yo quiero, yo quiero ver, mira como va a ir a mi pasito Que yo lo traigo de Puerto Rico, no es que bueno, yo sé que es fino de verdad Pa' que tu voz es, 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 de verdad De aquí pa' allá, de allá pa' acá, el gallo Oye, caracas, hoy, hoy pa' allá Gracias, niño, gracias, maestro, por este regalo Bueno, pues hasta ahí, como lo escucharon, pasito, no se la creían Es que la verdad, se los digo, yo no había escuchado este tema, no lo conocía yo con Tito Rojas Lo conocía yo con cualquier cantidad de artistas, pero con Tito Rojas, la verdad